El apoyo municipal a cualquier proyecto de la Ciudad, especialmente proyectos que puedan suponer un revulsivo tanto para el sector turístico como para el sector cultural, sin olvidar desde luego la apuesta que entendemos que debe capitanear la Ciudad respecto al sector tecnológico. También le transmitiré a Sodara esa exigencia que entiendo que de culminación de un proyecto completo, tanto por la parte de infraestructuras que aún falta por desarrollar, como con la definición de la actividad en el propio edificio recientemente abierto. Y una última reflexión también, pues recordar cómo nació la Ciudad. La Ciudad nació con vocación de servicio al sector energético, a las empresas energéticas. Pero bueno, como se ha puesto fin a ese sector por el actual gobierno, pues entendemos que es necesario reorientar esa parte del proyecto por parte de la Ciudad, que tiene que ponerse al servicio de la reactivación económica de Ponferrada. Esta es una primera reunión, una primera toma de contacto, porque tenemos muchos temas que tratar, muchos temas que trabajar. En muchos de los casos no vamos a ser nosotros, sino los técnicos competentes que están trabajando en cada una de las áreas, los que van a trabajar directamente. Y precisamente lo que vamos a empezar a hablar hoy, el alcalde y yo, es esas áreas de trabajo, ir formando las comisiones necesarias, ir poniendo fechas para seguir trabajando a partir de aquí. Y está claro, yo sí que digo que está clara la apuesta del gobierno por la fundación, porque se acaba de abrir la térmica cultural, acaba de cumplir 12 años la fábrica de luz y en la parte de instalaciones industriales sí que tenemos un apoyo grandísimo. De hecho, hemos conseguido estos fondos del PRTR de 30 millones de euros. Y estamos trabajando en otras iniciativas, como por ejemplo la de ciberseguridad que presentamos el otro día, junto con el INCIBE, también junto al Ayuntamiento de Ponferrada, y que vamos a seguir trabajando en otras muchas iniciativas, que vamos a ir contando al Ayuntamiento de Ponferrada y trabajando conjuntamente, porque al final nosotros estamos en Ponferrada, ubicados, y lo que queremos es precisamente favorecer que Ponferrada siga siendo, como hasta ahora, una ciudad de gran relevancia, tanto en temas industriales como culturales, patrimoniales, de formativos, dentro de todas las áreas de trabajo que tiene la fundación.